Buenas noches Cristian en Quigdó. Seguimos con el tema del incendio forestal en Cali que afectó varias hectáreas del cerro en donde está la estatua de Cristo Rey. Avanzan las investigaciones por este grave hecho, informa Wilson Morales. Tres personas que prendieron fuego a unas llantas en un lote cerca al zoológico son señalados por las autoridades de haber iniciado la conflagración que se salió de control provocando el incendio forestal en el cerro Cristo Rey y que consumió más de 120 hectáreas de vegetación. Un guardaboz que es de esta unidad aparentemente identificó a tres personas que serían los responsables y repito la policía ya está avanzando en esta investigación. Todo indica que fueron unas llantas que se incendiaron y que propagaron con los fuertes vientos de agosto este incendio. Las personas que ya fueron identificadas están siendo buscadas a esta hora por las autoridades. Se cree que el incendio se generó tratando de limpiar un terreno que luego iba a ser inválido. Este es uno de los problemas que tenemos nosotros con aquellos grupos de personas que quieren o pretenden invadir el daño tan grande ambiental que nos hacen a la ciudad. Vamos a estar detrás de ellos. De capturarse a los responsables y ser hallados culpables deberán pagar entre 8 y 15 años de cárcel por delitos contra el medio ambiente.